y también en otros que están con una plática entre ellos. Se están peleando, no cuidado con esta poste, después contra remate, gol. ¡Gol! ¡De Cruz Azul! Jugada, balón parado, le gana la abarcación, después con suerte y fortuna. Iba hacia el poste y en el contra remate no puede hacer absolutamente nada. Aquí la repetición, cómo adelantan. Y aquí entre rodilla y muslo, simplemente la empuja, la manda al fondo y con esto es el quinto gol del partido, el tercero para la máquina. Sí, me parece que es Cábanoc la jugadora que la peina. Y pues bueno, ya llegaba con el número dos, Peraza, a empujar el balón al fondo de la portería, aprovechando el rebote que le daba y Cruz Azul le da la vuelta al marcador. Empezó perdiendo los dos a cero y bueno, Megan que también la...